hola bienvenidos yo soy marivy gonzález y esto es el rincón de ángela en el tutorial de hoy vamos a reciclar un bote estilo vintage así que si quieres ver cómo lo he hecho no te pierdas este vídeo para empezar vamos a limpiar el bote con un algodón y un poquito de alcohol para quitar los restos de pegamento que hayan podido quedar de la etiqueta para empezar vamos a pintar el bote con la pintura multi superficie de american deco art en color bola de algodón vamos a aplicar una capa de esta pintura dejaremos secar durante dos horas y aplicaremos una segunda capa haremos lo mismo también en la tapa del bote la pintaremos en blanco y aplicaremos con dos capas de pintura ya se ha secado la pintura y ahora vamos a recortar la servilleta voy a marcar tres círculos y los voy a recortar quitando las dos capas blancas que tiene detrás ya tengo recortado los tres círculos y ahora vamos a colocar uno en la tapa del bote y vamos a pegarlo con el pegamento mate para decoupage de american deco art aplicamos el pegamento con un pincel ancho y plano desde el centro del dibujo hacia afuera con pinceladas suaves bastante cargadas de pegamento y de esta manera vamos a ir pegando la servilleta alta a la tapa del bote hacemos lo mismo con los otros dos círculos y los pegamos en el bote con un pincel y un poquito de agua vamos a recortar los ramitos por separado de esta servilleta también le vamos a quitar las dos capas blancas de detrás las dos capas blancas de detrás ya tengo todos los ramitos recortados y ahora con ellos voy a ir decorando todo el bote y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dependiendo de tu gusto puedes poner los ramitos de flores más juntos o más separados. ¡Suscríbete! Ya tengo todo el bote cubierto con el decoupage y ahora vamos a aplicar una capa de craquel de American Decor. Esto es un barniz que se cristaliza y se craquela. Esto quiere decir que este barniz va a formar una capa de craquelado por encima del decoupage. Pero el craquelado va a ser transparente. Lo aplicamos y lo dejamos secar al aire durante dos o tres horas. Así que lo aplicamos como un barniz normal y lo dejamos secar. Transcurrido el tiempo de secado, ya se ha craquelado y ahora vamos a utilizar la pintura Duddling Metallics en color oro viejo, pero la vamos a utilizar un poco aguada a modo de pátina. Mezclamos la pintura con un poquito de agua, la aplicamos sobre el bote, la extendemos muy bien con el pincel y la retiramos para que la pintura entre en las hendiduras y así quede patente el craquelado. Lo limpiamos muy bien y ahora veréis como ha entrado la pintura en el craquelado, veis? Ha entrado por las grietas y lo vamos haciendo poquito a poco. No hay que hacerlo todo de golpe, sino no nos da tiempo a retirar la pintura. Lo vamos haciendo poquito a poco para que penetre en las grietas del craquelado. Y de esta manera vamos haciendo el efecto envejecido. Con el mismo color de pintura, el oro imperial, vamos a pintar el borde de la tapa. Para proteger el trabajo, vamos a aplicar una capa de barniz Dura Crea High Gloss de American Deco Art. Este barniz es un barniz de alto brillo, pero si te gusta barniz satinado o sin brillo también puedes utilizarlo. También vamos a barnizar la tapadera. Para que el trabajo quede bien rematado, sellado y terminado es muy importante que le pongamos una capa de barniz al terminar. Para terminar, voy a poner unas perlitas en color dorado alrededor del decoupage. Las voy a poner en las dos fotos de las niñas que están en el cuerpo del bote y en la tapadera. Y para rematar, voy a poner también en la tapa un lazo de organza de color rosa. Música 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 Y hasta aquí el trabajo de hoy. Espero que te haya gustado y si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides pasarte por mi otro canal, Anualidades Mariví González, donde verás manualidades súper chulas. Te dejo el enlace al final del vídeo. Comparte este vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo y no olvides etiquetarme en Instagram si haces algún trabajo inspirado en mis tutoriales. Música Y ya me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Música 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 Música